¡Soy a bonito en el escenario! ¡Hablas! No vale nada la vida La vida no vale nada En su segunda oportunidad ha llegado Hace tres años El mundo del Jaripeo Ranchero Vio surgir en la Unión Americana A un hombre, a un muchacho Era Garibaldi de Houston De la mano del señor Guillermo Campo Y Rancho Destructores Vino a ese muchacho Su nombre de pila, Edgar Iván Lo vimos hacer una monta extraordinaria En aquel entonces En los lomos, el toro, el subeño De los destructores del mismo campo ¡El saludo es bien! ¡Mirio Mario! 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 ¡Gracias! 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 De mi querido Botanilla de Colima, de mi querido Espija de Guerrero, le dedicamos con mucho corazón infelero con tu actuación al chamarrito de regaro, donde quiera que estés hermano, ¡Con todo el cariño del mundo es para ti eso! ¿Qué pasa mi hijo? Perfecto, ahora venga el dueño de la plaza de aquí... ...Cuidado cuid louder, ¡ Bernard! Con todo, ahí está. Gracias, Pocana. Perfecto. Señoras y señores, vamos a regalar al dueño de esa plaza, gracias por la invitación, esas dos películas que con mucho cariño, mi amigo, el chamorrito de Guerrero, va a recordarlo con mucho cariño, señor. Gracias por la invitación. Suerte para todos mis amigos locutores.